Dos estrellas, lejos o no? Las dos únicas Las dos únicas Y lo demás es todo relleno La marquesina te debería ser conocido solo, la bosta Totalmente ¿Vos qué decís? ¿La marquesina qué? Te debería ser conocido solo Sí, no, el resto está para ser lugar Pero la verdad es que nosotros somos las divas de los muscari, va a decir Los grimaldi Escuchame, te dijo algo, nosotros permitimos la marquesina con los otros nueve Ah Para que no se sientan mal Ah, bien Porque, viste, había que darle un poco de lugar a Nazarena, Georgina Igual es Tanorrani, ¿a quién le ganaste, Tanorrani? A Georgina Sí, más bien Gente que necesita una fotito, viste Claro Bueno, en fin Y me mató el... En fin, ¿cómo se preparan? ¿Cómo ves? Aún no te lo voy a preguntar, no respondás porque ya está No, pero, sinceramente Yo ya hablé de todo esto Ah, bueno ¿Qué más? Se quiso levantar sofriti Yo hablo en serio ahora ¿Vos querés sofriti también? No, 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 yo no quiero a nadie A mí no me gustan los famosos Ah, no te gustan los famosos Para nada No, sinceramente pienso que los Grimaldi Sí Tenemos un montón de elementos por los cuales yo como espectador lo iría a ver Me parece que está bueno lo que hacemos arriba del escenario La pasamos bien nosotros Esa energía que se vio cuando entramos al lugar Divirtiéndonos y como de camaradería es lo que reina en los ensayos Es muy difícil que en un elenco donde hay 11 personas Que todos somos conocidos y cada uno desde algún lugar Construyó su carrera Tengamos buena onda y respeto por el otro Y sintamos que el otro es importante para la obra Y eso creo que tiene que ver con el gran trabajo que hicieron desde la producción y desde la dirección Como de poder alquimizar lo mejor de cada uno de nosotros para aportarlo Yo como espectador iría a ver los Grimaldi en el verano Y eso fue lo que me hizo sumarme Que me ofrezcan una obra a la cual yo como espectador iría a ver Y hace muy poco tiempo, recién lo recordábamos Tuvimos la suerte de estar entre mitades también otro éxito tuyo con Moria Castan, Sofía ¿La verdad cómo lo viviste esto? La verdad que muy feliz Son experiencias diferentes porque no es lo mismo la energía de cuando uno dirige que cuando uno actúa Y en el caso particular de los Grimaldi a mí me gusta mucho actuar y ser dirigido por otro Porque es una responsabilidad que uno puede deslindar Y en el caso de los Grimaldi en donde tiene que ver con el humor y con la comedia Para mí está bueno estar relajado y solo encargarme de actuar que ya es un montón Yo te digo, viéndolo de afuera, tipo un director que es dirigido como Buscari Te juro me saco el sombrero desde ese lugar Más allá de que me parece un genio, José, pero lo digo posta Ser director y ser dirigido y con tanto respeto Y digo, siempre preguntándole a Tilio, viste, esto está bien por acá Te juro que nunca te lo dije, pero me llama la atención porque digo Yo sería, si fuera Buscari, estaría Esto va por acá, esto se hace así, no sé Es como súper, sabe en dónde está, es actor, es director Feto de humildad Y la verdad que eso es el elenco también de los Grimaldi Porque hay muchos egos individuales Y todos convivimos con un amor y un respeto por el otro Y a Tilio eso, les acuerdo, me parece lo mejor a cada uno Yo creo que se nos puso muy serio Jay, ¿o no? Pero es bueno porque cuando repone en serio Uno se da cuenta como de la parte como conceptual que hay detrás del talento ese tan divertido que tiene O sea, no solamente es un talento, también es un chico bonito pensante No soy solo una cara Buscari, bienvenido a Carlos Paz, a vos, yo ya te lo dije Y disfruten de la temporada Gracias, los esperamos a todos para ver los Grimaldi A partir del 21 de diciembre en el Teatro del Sol Protagonizada por Jay Mamón y Buscari y toda la compañía Y después el resto Sí, el resto, lo demás Perfecto, muchas gracias Chao